¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de SNACCL y hoy les traigo cómo practicar a los penales en FIFA 20. Bueno, es súper sencillo y les recomiendo muchísimo practicar los penales porque han cambiado, ya no es igual que en los FIFA anteriores, así que les recomiendo practicar los penales. Bueno, usted está en el menú de FIFA y se van a la pestaña Jugar y aquí, en este sector donde dice Juegos de Habilidad, tú con el stick derecho te vas a la arena de prácticas, le das X o botón A, si sos Xbox, y entras. Y aquí estás, en la arena de prácticas. Ahora, por ejemplo, si tú quieres jugar a los penales y practicarlos, lo único que tienes que hacer es dirigirte al área de donde está el portero y apretas una de estas flechas dentro de aquí. Le das, por ejemplo, ahí arriba y listo. Ahí estás, penales. Le gastamos con él en Hazard y ahora aquí tú puedes practicar los penales. Aquí tú vas viendo cómo practicarlos, es completamente distinto a cómo se hacía en los FIFA anteriores. Acá lo que tú tienes que hacer es mover el stick izquierdo a donde tú quieres patear. Nos ayuda muchísimo ese círculo en donde queremos patear. Por ejemplo, yo quiero patear el penal como por ahí. Está súper complicado en este FIFA cómo patear los penales. Y vale, voy a meterlo ahí. Se me ha ido la mierda. Vale, vamos a intentarlo nuevamente. Tú te diriges al área rival, acá, y apretas botón con las flechas. Y ahora tú tienes que solamente dar el lugar donde quieres patear. Por ejemplo, ahí. Y ahí está. Está súper sencillo. Vamos a intentar de nuevo. Vamos, vamos, vamos. Y bueno, así. Quiero patear abajo, allá a la esquina. Y... Ay, mierda. Se me ha ido el... Se me ha ido el oro, mierda. Es súper complicado. Tienen que tener una persistencia tremenda con el... Con el stick. Y van a poder hacer el... El penal de la mejor manera posible. Bueno, también mucha gente también me ha preguntado... Por ejemplo, si yo no quiero ser Eden Hazard. ¿Cómo puedo utilizar a otro jugador para utilizar y jugar penales? También lo mismo con el arquero. ¿Podemos cambiar al arquero? Actualmente creo que es Tercegen. Bueno, vamos a cambiar al jugador. Acá seleccionamos en la arena de prácticas. Ojo, voy a volver atrás porque creo que no se dio muy bien. Estamos en la arena de prácticas. Le damos otra vez al stick derecho y dice... Seleccionar jugador de la arena. Y si le damos una vez más, tenemos a seleccionar el portero de la arena. Primero queremos cambiar al jugador. Nos vamos a ese menú y bueno, ahí seleccionamos al jugador con el cual queremos probar. Yo quiero probar a Messi, por ejemplo. Y me voy al Barcelona. Y ahí tenemos a Leo Messi. Que es el mejor jugador, el mejor valorado en este juego. Bueno, lo seleccionamos con la X. Simplemente nos vamos atrás. Y ahora podemos seleccionar a un portero. También podemos elegir a un portero muy malo. O no sé, a un jugador que no sea muy bueno. Que digamos, por ejemplo, voy a elegir a un jugador de media 48. A este tipo, Sykes Kenworth. Me voy atrás. Y vale, vamos a la arena de nuevo. Aquí selecciono la arena de prácticas. Y estamos. Aquí estamos con Messi. Y bueno, aquí podemos estar practicando penales también con Messi. Este es que hoy tiene menor media. Y bueno, así vamos practicando. Les recomiendo que practiquen muchísimo el tema de los penales. Porque está súper complicado en este FIFA. Acá no. Por ejemplo, la mayoría de las personas en Notus FIFA. Apretaban súper a la derecha. Así de esta manera. Se te veía la mierda el tiro. O por ejemplo, para allá. Como en el FIFA anterior. Que podías andar con todo tu click. Y se te veía la mierda. Si fuese tal cual como lo es ahora. Por ejemplo, yo le quiero pegar al ángulo. Uy, está súper complicado. Está súper complicado, gente. Así que te voy a practicarlo mucho. Les recomiendo que se metan a la arena. Pongan algún jugador malísimo para las partidas penales. Y así va practicando. Está súper difícil esto. En los partidos de FUT CHAMPION. Puede que haya muchas definiciones difíciles. En el modo cargador. Por ejemplo, si ustedes quieren tapar penales. También podemos cambiar y seleccionar al lado. Por ejemplo, yo voy a seleccionar al portero. Y ahora soy portero. Así. De esta manera. Pensé que podíamos tapar penales también con el portero. No, parece que con el portero no se pueden tapar penales. No sé si en alguna próxima actualización lo vayan a agregar. Pero mientras tanto, solamente con jugador podemos hacer penales. Así que, gente. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo video de Estas es el lecho. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!